La incidencia de la insuficiencia cardíaca aumenta con la edad. Cada día se diagnostican nuevos casos, sobre todo en personas mayores de los 40 años, aunque hay casos en niños y jóvenes donde los más propensos a este padecimiento están los diabéticos, obesos, entre otros. Ha venido aumentando porque los más propensos, los que tienen más tendencia a padecer de esto son los que padecen de diabetes, los diabéticos, los que padecen de presión alta también, los obesos, los gorditos y las personas mayores. Si hay familiares de uno que son obesos también tienen riesgo de padecer de insuficiencia cardíaca y de diabetes. Entonces, si uno tiene síntomas, tiene por ejemplo cansancio, dolor en el pecho, aceleración del ritmo cardíaco, es mejor visitar al médico. Es más frecuente en los mayores, eso sí está claro, mayores de 40 años es más frecuente, pero también hay en niños, hay en jóvenes, porque hay personas que han tenido problemas en la garganta y se les dañó el corazón. Una enfermedad que se llama fiebre reumática, que da con faringitis y después con daño cardíaco, con daño a las articulaciones. O que uno nazca con algún problema cardíaco también, entonces desde recién nacido puede tener el problema, pero más frecuente en las personas mayores. Existen múltiples patologías que pueden evolucionar y derivar en la insuficiencia cardíaca. Esto se manifiesta con cansancio, cuando caminan, cuando suben grasa, escapan de ahogar, van ahogándose, el corazón se les acelera mucho, se ponen sudados, helados, a veces les duele el pecho, además de la taquicardia, le dan palpitaciones irregulares. O van a ir con los pies hinchados también, van a ir con los pies inflamados, sobre todo en la tarde. Entonces en este caso hay que cuidarse, hay que comer poca sal primero, no hay que hacer ejercicio en exceso, hay que evitar también exponerse a los climas muy calientes, andar en la orilla del mar o en lugares que sean muy calurosos. El agua hay que consumirla, pero no también en exceso, según lo que le indica el doctor, puede ser que sea malo tomar mucha agua, comer poca sal es importante. Si tienen alterado el colesterol y los triglicéridos, que es lo más probable, se les sube el colesterol o los triglicéridos, entonces tienen que evitar las comidas grasosas. Y ahora para fin de año sobre todo, ya la gente se está preparando para comer y la comida es un montón de alimentos fritos, con muchos condimentos y además con sal, entonces eso hay que comer, si acaso quiere comer en poca cantidad. La insuficiencia cardíaca es un síndrome en el cual el músculo cardíaco se debilita y no es capaz de bombear la cantidad de sangre que el cuerpo necesita. Es considerada la principal causa de muerte en todo el mundo. Noticias 12, Darlen Tellez.